Así es, Gil, en estos momentos continuamos en la zona de Amalucan, donde podemos ver que la vida prácticamente en esta zona es la cotidiana, es decir, aquí no se sintió, no hubo algún tipo de alerta, la gente se encontraba realizando sus actividades normales, pero sí te puedo comentar que hasta este momento se tienen reportes de evacuación también en el hospital universitario, se hizo todo el protocolo, el proceso para evacuar a todas las personas, que era posible hacerlo, mientras que también se hacían las mismas acciones en el CIS de Angelópolis, tenemos en estos momentos precisamente algunas imágenes de estos dos puntos, donde también se estuvieron realizando estas actividades, aparentemente, digamos, fuera de las zonas donde se cuenta con alerta sísmica, donde tenemos este sistema de alertamiento, parece ser que no hubo algo que inquietara precisamente a los poblanos, muchos de ellos incluso en redes sociales y también en algunas cuentas, en este caso personales, nos han preguntado si es que tembló, es decir, no fue tan perceptible para muchas personas, podemos ver en estos momentos imágenes en vivo de esta zona del 18 de noviembre, donde la actividad es la convencional, pero sí se efectuaron estas evacuaciones en distintos puntos, como te mencionaba, el hospital universitario y también en el CIS de Angelópolis. Muchas gracias, gracias Héctor.